Chicas, salimos de la tienda china, miren. Estábamos en tienda arcohíris. Chicas, miren. Yo creo que si no consigo el jueguito de mueble, voy a terminar comprando las mecedoras. Vamos a ver. Mira que ella está en color negro. Sí. Miren qué bonito está ese. ¿Qué? Ese sí me gusta. Ese sí me gusta. ¿Y cuál es el precio? 28.500. Oye, se suena como allá. Se no le meto la cerámica porque ellas se levantaron solas. Ellas se levantan solas, muchachos. Eso es claro que hay que vivir cambiando cerámica. ¿Tú vas a presentar? Sí, claro. Ah, pero esto viene... O sea, esto es un suelo que lo viene en mi zona. No, eso viene desarmado y se arma. O eso viene en caja, importado. O sea, que si uno quiere dividir... Ah, pero también tendría... No, ese no tendría brazo. Pero tiene... Tiene ahí cogiendo la parte de atrás, ¿no? No, no. No, nada más trae esa. A mí me gustan ese y me gusta aquel. Aquel que está allá. Y yo creo que me gusta más aquel. Y aquel lo tengo blanco. Ay, en blanco. Porque este... Yo siento que es muy grande. Déjame ver. Kino, chequéalo. O sea, aquella es más grande la silla. Aquellas. Entonces no me caberían así. Es más ancha que aquella, me parece. Exacto, más ancha. Es más ancha que aquella. Déjenme mostrarles, chicas. Aquí hay muchas cosas lindas. Déjenme decirles que... Miren ese. Miren ese, qué lindo. Déjenme decirles que esta es la mueblería donde Kino, desde que yo conozco a Kino, siempre le ha gustado comprar aquí. Él siempre compraba. Mira, se parecen a mi silla. Mira, la primera, la primera y ve esa para entenderla. Sí. Miren, chicas, el que a mí me gustó. ¿Cuál es? Déjenme mostrarles. Ah, Rivero. Ah, Rivero, verdad. Así que... Don. Si yo compro unas sillas, me venden dos sillas solas para un comedor. ¿Silla? La silla, que yo necesito dos, nada más. Dos. Hay que ver cómo es. Miren. Andrés, más ancha. Este. Este, ¿tú lo ves más ancho? Este fue otro que me gustó. Ah, bueno y bueno. Lo que no me gustan mucho es los colores que tiene. Este lo tengo blanco. ¿En blanco? En blanco. ¿Y eso viene así verde? Habría que chequearlo, ¿verdad? Pero regularmente cuando esa compañía tira, tira siempre de mismo color. Tiene que ser igual. Yo me subí a la tercera, ¿verdad? Sí, vaya a ver. Eh, eh, eh. Lo que no me gusta es ese color, ese verde, muchachas. Pero me gusta más este por... Ay, déjame preguntarle en Instagram. Déjame preguntarle. Chicas, miren, aquí hay mucha música, pero... Ay, miren qué lindo. Miren eso. Eh, ya nos vamos. Nos decidimos por uno. Digo, hay dos. Estamos indecisos. Quino ahorita va a venir. Prendí la cámara solamente para mostrarle esa repisa. Miren qué cosa más bella. Y para mostrarle ese reloj. Si vienen a esta barrería a comprar, además tienen la pregunta que simplemente mi cabrón le va a dar de cuenta. Oye. Miren, miren. La señora aquí le va a dar de cuenta. Miren qué bello está ese reloj, miren. Eso está precioso. Sí, yo quiero hacer ver así. No tiene el precio. Pero, ah, mira, dice que está vendido. Está vendido. No, no. Eso está. Sale en 8,900. Guau, pero eso está bello. Precioso. Para ponerlo en una repisa delante. Yo aquí no le voy a poder grabar aquí abajo. Porque tienen música y ustedes saben. Pero hay muchas cosas bonitas. Muchas cosas. Yo, cuando Kino me haga el mueble, yo voy a comprar. Porque yo voy a poner dos muebles y una sola butaca. Y yo la voy a comprar así, miren. Como esa cenana. Voy a cambiar la que tengo allá. Solamente me voy a quedar con el mueble chiquito. Ahora sí, ya nos vamos. Miren, este es del mismo material del mueble, de uno de los muebles que a mí me gustó. Este es el mismo material. Este es el tejido más pequeño. Este es verdad, tiene el tejido más pequeño. Gracias, don. Gracias. Gracias. Miren, déjenme decirles. Vinimos aquí a un eletromueble que está aquí. Amor, agárame aquí, amor, por favor. Agárame aquí, papi. Vinimos a un eletromueble que hay ahí para ver. ¿Qué dice ahí? Para ver si... Tenía el mueblecito más barato. Ah, no, a mí no me digan nada. Hay que buscar la economía. Yo voy a todos los sitios. Donde yo encuentre 500 pesos menos, ahí me quedo. Bueno, hasta ahora va ganando los últimos que vimos. Entonces, cuando vine aquí, miren, vi esto. Miren qué belleza está ahí ahí. Dije, ay, déjame ver. Porque hay unas mesitas muy bonitas. Ay. Miren, miren, ay, qué bellas. Buenas. Miren qué bonitas están estas. Salimos de una vez. ¿Por qué? Los juegos de las mesas están muy bonitas. Muy lindos están. Precioso. Pero yo entré porque vi unas sillas ahí. Pero cuando entré allá adentro me di cuenta que son sillas de bar. Son altas. Ustedes saben, yo quiero... Déjenme decirles, miren, chicas. Yo quiero dos sillas. Dos sillas que se vean sencillas, pero bonitas. Para ponerla en mi habitación al lado, pensé ponerle dos tomanes. Pero cuando yo haga los videos ahí sentada mostrándole las ropas y todo eso, yo no quiero como los dos tomanes van a ser incómodos para mí, para mi espalda. Yo quiero dos sillas bonitas. Ahí vi dos, que así es que yo la quiero. Pero esas son altas, son de bar. Yo quiero dos sillas que se vean sencillas, pero lindas. Para ponerla al lado, una cada lado de... en la ventana donde yo tengo la mesita. Ahí, como que ese sea mi sede de grabación para cuando yo me quiera sentar ahí a hablar un tema con ustedes. O yo quiera... Ay, Dios, pero mira, si yo me apego, le doy un cocotazo. Pero tú viste cómo él se metió. Eso va a ser así. Déjenme decirles algo. Papi, papi, mira. No, no, no la voy, porque cuando doblé ahí se va a caer. Oye, cuida a las muchachas que ya no se vayan a dar un golpe ahí. Miren, chicas, déjenme decirles que... En... Vengan, vengan, vengan. Ay, sí fue verdad. Miren, déjenme decirles que yo estaba en la clase de conducir. Yo no les había contado eso, sé de que yo no he grabado en la clase de conducir. Porque yo quiero... Tú sabes, estoy hablando con el muchacho. Y le meto conversación y relajamos. Tú sabes, va ahí cogiendo confianza. Hasta ponerlo a él a grabar. Pero hay que coger confianza. Yo me estoy llevando del consejo de Quino con las aguacater y el fiao. Lo mismo yo estoy haciendo con el chofer de al lado que me da la clase. ¿Qué pasa? Que... Si no hay aguacate en quemado, pues no hay aguacate. ¿Qué pasa? Que... Esos aguacates son de los larguitos. ¿No te gustan? No, no, yo no tengo que ver. Que se coma ese aguacate. Tú sabes que a mí lo único que me gusta es que el aguacate sea seco. A mí no me gusta el aguacate mojoso, mojado. Miren, chicas. Les decía... Que el otro día yo iba en la clase de conducir. Y el muchacho me está diciendo, mira, esto lleva el guía así, sí. Y cuando tú le das, tú gira el guía a todo lado, con dos vueltas vuelve a qué sé yo qué. Y me estaba diciendo. Y yo, ajá. Y vamos, íbamos así, conduciendo el pasito. Y vino uno y se me metió. Y yo le vocé. Dijo, dime. Me va a poner nerviosa. Tú no ves que estoy aprendiendo, mire. Y el hombre muerto la risa. Y el chúfer que me aquí dice. Y me mira él. Porque él se asustó en el momento que yo abrí la boca. Y el hombre que se me metió, se echó muerto la risa y ve el hombre. Y hasta me hizo cambio de luz. Entonces, dice el chúfer que él me oía como así, muy tranquilita, hablando con él. Y yo, ajá, sí. Pero era porque yo iba a concentrar en mi clase. Y cuando él vio que yo vocé eso, él se quedó. Y yo le dije. Tú me enseñas a conducir, pero yo sí te enseño a vocéale a los choferes. Y él se echó a reír. Dijo, tú me puedes dar clase a mí de conducir, pero yo te doy clase de que vocéale. Eso sí. Aquí no se para en su colmado que le fían. A buscar aguacates, refrescos. Este ahí sí quedó cocinando. Ustedes saben, chicas, yo pensé que era hoy que Stacy se iba, hoy o mañana. Porque Maroví le dijo, ¿qué? No, mándenmela el jueves. Pero entonces... No, no hay aguacate. Dame a decir... ¡Papi! Chicas, ya... Fíjate que... Sí. Dime a este y no al lado. Ajá, Stacy. Ponle pausa, el favor. Miren, ya llegué. Me... Me lavé todo. Me cambié de ropa. Me dejé ese vestido así porque está haciendo un calor. Ya vamos a comer. Stacy hizo... Pollo. Había... Tú caléntate la habichuela que estaba ahí, ¿verdad? No, no. Habichuelas y unos friticos. Hay moscas. Déjenme... Sí. Yo lavaré esto, el aguacate desinfetado. ¿Ya tú lo desinfetaste? Sí. Ah, y ella desinfetó el aguacate. Y... Voy a poner el aguacate para acá. Eh, nos vamos a sentar a comer porque aquí nos tiene que irse para el trabajo otra vez. Él cogió, fue un momento para mí. Miren, que yo tenía que ir a una tienda a buscar una toalla y después decidí que no para que él viniera a comer tranquilo y se pueda ir a trabajar otra vez. Pero yo quiero buscar una toalla para yo decorar este baño. Tengo una toallita, pero no me le combinan. Yo voy a revisar porque fue una que me llegaron, bien bonita, como un color de otoño. Bien bonito. Ya, amor. Vamos a sentarnos aquí. Déjenme decirle, chicas. Voy a cerrarlo porque dejé el aire prendido. Eh, ustedes no saben que yo vine y me tiré. Eché un sueñito para levantarme ahorita a editar un video. Yo no pude. Bien. Yo no pude, muchachos. Eché el sueñito. Eh. Déjenme ver. Los peritos estaban aquí afuera. Eh, Stacy, ¿sabes? Fue con Kino. ¡Tan lindo, madre! Mira. Mira, desde que ellos ven a mami. Mira, tan lindo que son estos niños. Miren el otro man ahí. Kino lo va a llevar mañana. Vine a beberme un ching de agua. Miren, déjenme decirle que yo me tiré, supuestamente, dique, para echar un sueño. Ay, no está aquí. El tripo de tabay. Ahí te tiene. Yo me tiré, dique, para echarle un sueño y yo no puedo dormir nada. Y cuando ahora voy así como a coger los pan, me llama Henry. Digo yo, no, pero... Qué cosa. Me llamó y ya me lo empantó. Me voy a poner a editar. Eh, Stacy se fue con Kino. No ha fregado. Kino a veces cuando sale se la está llevando porque ella, ustedes saben, como que ella está sintiendo mucho la falta de caro. Como ella paraba juntas, metía en el cuarto. Y para que ella no se sienta así como sola. Esperen, déjenme poner. Eh, Kino se la está llevando. Ella lavó una ropita que tenía sucia para llevársela para donde Marobi. Eh, ay, yo pensé que ahí quedaban uvas. Venía con un deseo de algo dulce. Eh, pues sí, ella lavó una ropita temprano y cocinó. Me dijo, yo friego después, yo le dije, está bien. Y ahora se fue con Kino. Yo sé que cuando ella venga, ella friega. Comen dos o tres bolitas estas de chocolate, pues tengo un deseo de algo dulce. Llegó. Miren, chicas. Ya llegó el juego de terraza, miren. Miren qué lindo. Me gustó más el color de este, muchachas. Está bien bonito. Ay, mi vaca, ¿eh? Ay, chicas, miren qué bonito. Miren qué bonito, muchachas, está. Ay, y me encantó. Me encantó el color que tienen ahí. Están bellos para otoño. Los cojines que pedí ahora no me pegan. Sí. Ay, pero está bien bonito. Ya tú sabes, mi amor, que le voy a arrancar el rabo a Miki cuando se me suba y a dejarme sus pelos. Miki, ¿tú oíste lo que yo dije? No, no, venga a lámperme los pies. Tú oíste, ¿verdad? Lo que yo dije. No, venga, mírenlo, por lámperme los pies. Cuando yo estoy aquí ya, él viene y me lampe los dedos de los pies. Tú oíste lo que yo dije, ¿verdad? Que te voy a arrancar el rabo. Si tú vas y te me subes, arriba de los mueblecitos. Déjenme llamar a Gris para mostrárselo. Déjenme llamarla. ¿Pánde tú vas, Miki? Chicas, miren, vamos ahora, vamos a quitar esto de aquí, porque este mueble y esa cosa lo voy a poner en el otro balconcito que está allí. Miren, antes de, quería mostrarles esto, y yo espero que ella quiera enfocar, espérense, porque cuando ella recoge su malcriadeza, ella no enfoca. Ok, miren, este producto a mí me llegó con los productos que me mandó Jess Style. El día que yo mostré el video, yo creo que yo no mostré este producto. Sí. Yo lo mostré. Bueno, bueno, la cuestión es que yo le quiero mostrar algo. Stacy, ven, echa para acá. Miren, Stacy está en sus días en que a ella le sale mucha espinilla. Volteate la cara y enséñale. Ella tenía unas cuantas... Y punto negro, está un poco. Ella tenía... Tengo la cara grasosa porque no me lavo. Pero miren, se le secaron todas las espinillitas, todas, todas. Dice ella que ella, ella hasta se sorprendió como esto, y ella lo ha usado como tres veces, ¿verdad? Ajá. Como tres veces. Este fue el medicamento. Espérense, chicas. Espérense que ella está loca. Miren, este fue el... Bueno, yo le voy a dejar el link ahí en la información del video. Este fue el producto que ella usó el otro día, que yo le dije así rápido en un blog, pero no, no, no le abundé. Que ella tenía un barro y Carolina también, y se pusieron un poquito y al otro día la amaneció seco. Entonces, ya ustedes saben, aquí en la información del video va a estar el link directo a este producto. Claro está que ustedes tienen que ayudar a su gorda para que le siga recomendando, y ustedes van a usar mi código, que es Micaulicatorceco. Tienen que seguirme en Instagram. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Ven atrás de ella. Mira, mira. Tú no sabes qué... Stacy, trae la tijera, al favor. Ya limpia el queso, está limpio ahí, papi. Déjame buscarla yo, la tijera. El que, ¿tú tienes la tijera ahí? Ya, bueno. Más aprieta, mejor. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué lindo se ve? No, 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 no. Qué lindo se ve. No va a haber necesidad ni de ponerle los cojines de otoño. Ya, miren, otoñeme. Pero si tú supieras, papi, que esos no se parecen a lo que vimos allá, ¿no? A lo que tú te sentaste. Porque los que tú te sentaste no tienen esa forma allá abajo. ¿Qué forma? Esa forma que tienen eso allá abajo. Allá abajo. No eran así cuadrados los que tú te sentaste. ¿A ti que estabas viendo el video en Instagram? No, no. ¿Eh? No. Cuidado así, no te hayan cambiado y esto no es igual. Bueno, eso fue lo que te mostró así las fotos. Lo que te mostró las fotos fueron estos. Pero estos no son los del mismo modelo a menú de sentarte. No. ¿Aquí ellos tienen una cosa abajo? Aquí ellos tienen una cosa abajo. Yo te voy a enseñar. Los brazos, yo creo que eran así los brazos ellos. ¿Eh? Ajá. Y abajo. Pero te voy a decir algo, a mí me gusta más este. Ah, bueno. Pues ahora tú tienes la de mi corazón, pues yo me estaba friviendo. ¿Ya? Me estaba friviendo. No, a mí me gustó más este. Sí, le voy a meter en el carro, yo voy a borrar hoy. Yo le voy a bajar afuera ahí, para que no se pierda. Chica, estoy quitándole el plástico. Ay, yo sé que me ven así hoy, pero... Ay, déjeme ser feliz. Eso no está a tu tiempo, maquillada y arreglada, ¿no? Eso no es humano. Eso no es de humano. ¿El humano? Ay, yo no vi la humana, papi. Ay, sí, vamos a ir a visitar aunque sea de lejito. ¿Cuánto tiempo? Que no vemos a los humanos. A mí me gustó más este y me gustó más la mesita que la otra. No, no, a mí no me gusta. ¿A dónde? Y está forjado con papel de cosa, ¿no? Sí. Vamos a ir a ponerme allí. Sí, está un chintorcido. Vamos a poner ahí. Miren, ¿se acuerdan del cartelito que compré? No era ahí que iba, era uno aquí y otro allí. Pero yo siempre tuve en mi mente como que eso ahí era más ancho, esa pared. Bueno, y la dejé ahí. Miren. Que creo que se vería más bonito para verano que ahora, ¿eh? En verano por el verde y el... Pero yo como hacía juego con la cortina que está adentro. Y que iba a comprar unos cojines así, al final después no lo compré. Porque, diga, ya demasiado cuadro. Ay, qué lindo, qué lindo. Es así, si vuelves con... ¿Ve a bebé? Sí. Bienvenido. Ajá. Bienvenido a casa, ¿qué dice aquí? ¿Qué? Stacy, pónale lo cojincito para que las chicas vean qué lindo se ve. Shweek, nuestra dulce casa, nuestro dulce hogar. Bienvenido a nuestro dulce hogar. Papi, pregúntame a mí que tú sabes que yo soy inglés. Hogar, dulce hogar. Bienvenido. A nuestro hogar, dulce hogar. Nuestra dulce hogar. Esa es la nuestra. Nuestra. Hogar, dulce hogar. Mira. Qué bonito. Esta mata la voy a poner allá porque es más grande. Entonces, esta la voy a poner por aquí. O esta. Esta yo la voy a sacar de este tajo y la voy a poner en el grande. Esa mata. Ajá, sacala papi, esa es la que yo quiero ahí atrás. Mira esta, esa. No, es que ese es muy grande, pa. Ese es más grande. Entonces, esa vamos a poner ahí. Mira, hábete el cosa que estaba, que aquí no tenía allí para que la suba esta, Stacy. Mira, esa debería de ir más alta esa mata. Papi. Vamos a seguir en esta. Ajá. Para que se vea mejor. ¿Eso no cabe en este tajo? No. ¿El qué? No, papi, no cabe. Ahí sí. O una madera. Mira, Stacy. Si te vea aquella tabla que está allá. No, ella está torcida ahí, papi, no. Ya. Miren qué linda quedó. Ay, qué bonita. Se está viendo mi frente. Miren, lo único, chicas, lo único que hay que estar pendiente cuando llueva. ¿Por qué? Porque esas telas no son impermeables. Y ahí cuando llueve cae agua para allá. Ahí yo voy mañana. Lo vamos a decorar esto bien bonito mañana. Esta lámpara la voy a poner ahí, en ese quinita. ¿Eh? No, esa factura se bota. ¿Esa factura de qué? No, dice nada. Tú se la da, papi, que él tiene que saber de qué. Tú ves esa, papi, mira. Mira, papi, mira. Amor, saca esta y ponme la ying a aquella esquina. El tarro blanco. Mira. Sí, esa. Mira, las raíces. Ay, sí. Hay que sacarla de ahí, ponerla en un tarro blanco igual a aquella. ¿Esta baja? Sí, ahí, en esa esquinita, pónmela. Ahí. Hasta que yo le compré una cosa que la suba un poquito más. Está torcida ella, papi. Pero no, no, no es la mata, es como el ramo, adentro. Sí. La posición de fumacimiento. ¿Y esta lámpara? Ay, yo la voy a poner donde está esa. Pero le voy a poner un velón dentro. Qué bonita. ¿Eh? Sí. No, pero sale arriba. Ay, qué lindo. Miren qué bonito está, chica. Mañana, mañana yo lo voy a decorar. Le voy a poner unas cositas ahí. Así, todo bien bonito. Pero miren qué bonito se ve así en blanco. Bueno, yo las voy a dejar. Yo acabo de publicar un video. Ya acabo de publicar un video. Publiqué el video de... ¿Montra Santier? ¿Cuántos días yo tenía que no grababa? Tres días. Un otro día, ¿verdad? Bueno, el video del día que Carolina se fue. Este video lo acabo de publicar. Voy a leer los comentarios. Me encanta cómo se ve eso allá. Se ve tan lindo, pero no sé. Chicas, a mí me gustaría como poner unas lucecitas, algo como que de noche eso se ve acogedor. Que yo pueda apagar esa luz y que eso se ve así. O no sé si poner una luz amarilla ahí para que se vea más, como más acogedor. Amor, pero tú tienes que decirle a las muchachas cómo están esos helados. Adiós. De muerte súbita. ¿De qué? De muerte súbita. ¿No será de muerte lenta? No, como no lo dije. Es que es el edificio, no sé. Papi, tan rico ese helado. Demasiado bueno. ¿Tú hubieras comido un helado así? De nada. Esos helados de coco. Señores, yo aprendí a hacer ese helado cuando yo tenía como 19 años. Una señora de pedernales. Yo siempre me recuerdo que ella era de ahí porque ella hablaba que nada. Yo a veces no la entendía. ¿Sabes cómo hablan la gente de pedernales? Rápido. Y ella me enseñó a hacer ese helado. Lo único que yo no lo hice es rojo. Ella lo hacía rojo. Porque el color vegetal que venden aquí en el país es... Ay, oye, ¿qué es porquería? Yo estoy hablando. El color vegetal que venden aquí en Puerto Plata lo venden por potes grandes. En la capital lo venden en farmacia, en sobrecito. ¿Y aquí lo ven? ¿Para rojo esta de champán? ¿Framboesa? No. ¿Esto no? ¿Corta la leche? Aunque hay un color vegetal para que quede... Para que quede rojo, sí. Ahora, ellos hay un sabor de framboesa que no la corta. No y específicamente para hacerlo de framboesa. Sí, y no la corta. Sin leche. Pero el que yo tengo ahí, pues yo tengo uno ahí de framboesa, esa la corta. La corta la leche. Pero no lo hago de framboesa solo. Sí. Ese helado está súper, súper rico. Ah, y otra cosa que quiero. Mejor que la delievo. ¿Eh? Mejor que la delievo. La delievo no le da. ¿Qué fue la pudita? ¿Qué la heladería a vos no le da? Sí, fue la pudita, eh. Esos helados me quedaron. Los propósitos no están de frente. Ese helado me quedaron. Miren, yo se los súper, súper recomiendo. Mañana voy a decorar esta área aquí. Voy a poner unas cuantas cositas. Miren, se ve bonita la mata. Así allá. Y aquí tenemos un buen espacio, miren, para cruzar. Y todo, todo muy bonito. Gracias, mi señor. Me voy a lo mío, chicas. Me voy para mi computadora. Ahí está. Me voy para mi ك lettuce.